A cuatro cientos cincuenta metros, entre a la rotonda y tome segunda y a la derecha. El mar de plástico. Invernaderos, madre mía. Entre a la rotonda y tome segunda y a la derecha. Cigat, ciento uno kilómetros. ¡Carcha! ¡Carchuna! La sección aparte que es muy interesante, tenemos que repasar algunas comunidades autónomas donde se ha cambiado este domingo de color político, quedan muchas cosas por delante. Ahora son las ocho y casi cincuenta y cuatro minutos de la mañana, siete y cincuenta y cuatro en Canarias. Madre mía, un único... Berti, la primera compañía que te ofrece un seguro de moto con asistencia médica y en viaje por el precio de un terceros básico. Novecientos dos cero treinta trescientos cuarenta y dos. Berti, seguros para gente despierta. Buenos días. En el sorteo del cubón fin de semana de domingo celebrado ayer, el número premiado ha sido el... Cietinueve mil doscientos nueve. Uno, nueve, dos, cero, nueve. Serie dos, cero, cero. ¡Carcha! Hoy, como cada día, hay un pedo... ¡Carchuna! Repartiendo el uso del mundo, disfruta de...